Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, equiparó el viernes a los inmigrantes con serpientes traicioneras, retomando una alegoría propia de su campaña electoral en su retórica anti-inmigración. En una incendiaria diatriba, el mandatario fustigó a la oposición demócrata por no respaldar su política de endurecimiento de las leyes migratorias y urgió al Congreso a aprobar la construcción del muro fronterizo con México, una de sus principales promesas. Donald Trump compara a inmigrantes. Foto, AFS, ante la conferencia CPAC, uno de los foros más importantes de los conservadores estadounidenses, Trump leyó la letra de la canción de 1968 de Al Wilson, de Snake, la serpiente, sobre un reptil enfermo que recompensa con un mordisco venenoso a la «mujer tierna» que lo ayudó a recuperarse. «Ustedes tienen que pensar esto en términos de inmigración», señaló el mandatario, antes de compartir esa balada basada en una fábula de Sopo. «Te salvé», gritó la mujer, «y me has mordido, ¿pero por qué? Sabes que tu mordida es... venenosa y ahora voy a morir, oh cállate, mujer tonta», dijo el reptil con una sonrisa. «¿Sabías muy bien que era una serpiente antes de que me llevaras?», recitó Trump, en medio de los aplausos de la audiencia. Donald Trump compara a inmigrantes. Foto, AFP, eso es lo que estamos haciendo con nuestro país, concluyó. «Estamos dejando entrar a la gente, y va a haber mucha gente. Solo va a ser peor. Le damos protección como nunca antes». Trump, que también apeló a esta metáfora al cumplir 100 días de gobierno en un mítin en Pensilvania, subrayó que «una nación fuerte debe tener frontera fuertes. Hacemos un llamado al Congreso para que construya un gran muro fronterizo para evitar que drogas y criminales peligrosos ingresen a nuestro país», dijo. «Donald Trump compara a inmigrantes». Foto, AFP, Trump aprovechó además para repasar los logros de los agentes de control migratorio, diciendo que el año pasado arrestaron a más de 100.000 extranjeros que habían cometido miles de crímenes y para reforzar su rechazo a las jurisdicciones del país donde las autoridades se niegan a identificar a los indocumentados para su deportación. Con información de AFP, en esta nota, Estados Unidos Donald Trump inmigrantes compara a serpientes traicioneras.